Pero algo vamos a ocurrir aquí para no, dámelo de pie señores, de pie que lo necesito, dámelo padre, dejen que dámelo padre Porque es probable que salga danzando de espaldas para afuera Llévatelo afuera que yo sé lo que, yo sé lo que está peleando ahí sentado, ay que gloria Llévatelo afuera con la espada que tiene la mano, que somos los que puedo ver Llévatelo afuera, allá afuera que lo quieren Llévatelo afuera, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Llévatelo afuera, gloria a Dios Llévatelo afuera, gloria a Dios, gloria a Dios Pastor, yo necesito que los ojos, que los ojos de águila, los que aquellos se cayeron en el Jordán, usted los vuelva a buscar Porque veo una amenaza en el mundo espiritual en contra de tu vida y en contra de tu familia Y la amenaza es que veo de muerte Yo no sé lo que va a hacer Pero en los próximos días te traje guardarte por unos cuantos días Porque hay un aplauso con el padre para contigo ¡Gloria a Dios! Porque el plano que viene es un plano que tienes que armarlo, no con los hombres, sino con Dios ¡Ay Dios mío, qué gloria! ¡Ay Dios mío, qué gloria! Y veo una puerta de una finanza que hace tiempo está cerrada ¡Aleluya! ¡Santo, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque aquí hay gente, mucho... ¡Aleluya!